¿Cómo están amigos? Soy el hermano Jaime Ramos y esta vez vamos a hacer este hermoso tutorial de tres coditos diferentes en tonalidad de mi menor. Y no se olviden de suscribirse, comentar y compartir pues este bonito tutorial y clases de guitarra andina cristiana. Dios me lo bendiga. Gracias. 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 Una vez más lo hacemos, un poquito más lento. Gracias. 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 Tres coditos para la nota la menor perdón mi menor y así estaremos haciendo más tutoriales que sea del agrado de todos ustedes. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.